Orly, Raúl, Dr. Raúl, ¿qué opinan de que se esté haciendo la memoria con los sobrevivientes de estos actos? Que se esté transmitiendo y no se estén perdiendo. Bueno, es muy importante sobre todo la tradición que puede darse a través del testimonio de quienes fueron víctimas, pero también de los descendientes con el objetivo de que no se le apueste al olvido, pero particularmente de que quede muy en claro que no se trata de números, no se trata de algo distinto al ser humano, sino propiamente de familias, de historias personales, personas que sufrieron la consecuencia y cuando uno conoce a un sobreviviente, cuando uno conoce a los descendientes, pues queda muy en claro que esto es parte de una realidad que tenemos que tratar de evitar todos que se repiten. Algo importante no nada más son los sobrevivientes y las generaciones, sino aquellos que dieron sus vidas por estos, los justos entre las naciones. ¿Qué opina, doctor, de todos aquellos? Y un personaje como Gilberto Bosques en México. Sin duda, todas aquellas personas que también estuvieron colaborando en su momento con el objetivo de que los sobrevivientes pudieran ser apoyados, que pudieran ser liberados en su momento, y que pues fueron acogidos en diversos países del mundo con el objetivo de poder empezar una nueva vida, también es importante poderlo recordar a todos ellos. Gilberto Bosques es un ejemplo para todos los mexicanos. Sin duda, sin duda. Él y Daniel Kazán, que también, pues bueno, es una persona que contribuyó de manera muy importante a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que, bueno, son los nombres que tenemos que tener muy presentes para saber que fueron mujeres y hombres que con gran iniciativa, valor y coraje, que lograron no solamente contribuir a mantener la memoria, sino también a salvaguardar los derechos de todas aquellas personas que eran perseguidas en su momento. Orly, la memoria de los sobrevivientes cada vez es menor, cada vez tenemos menos sobrevivientes. Nos toca a alguien más transmitir esto. Totalmente. Nos toca a los hijos y nietos de sobrevivientes del holocausto seguir esta memoria para que no se olviden nunca. Yo creo que es vital y estamos ahora en México creando un grupo. Ya somos bastantes que estamos dentro de este grupo. Hacemos varias actividades, nos reunimos dos veces al mes justamente para ver qué forma y cómo transmitimos el mensaje de la Shoah, del holocausto, de una forma renovada, de una forma nueva y seguir, por supuesto, la memoria de nuestros seres queridos y algunos ya tienen todavía a sus familiares vivos, algunos no, como es mi caso. Yo ahora me han elegido y tengo el gran honor de ser la presidenta del grupo de segunda y tercera generación de sobrevivientes del holocausto y esperamos el apoyo fuerte de Yad Vashem que nos está apoyando y vamos a salir a los medios y demás para justamente eso, seguir la memoria. Estoy seguro que colaboradores nuestros de Diario Judío van a estar muy contentos. Uno de ellos André Remer, otro de ellos Maurice Gilbert. Ayer tuvimos el gusto, recordando a su papá, hay muchos. En Diario Judío estamos dispuestos porque esa es una de nuestras funciones, difundir y colaborar en que esto se sepa y se continúe. No nada más por el pueblo judío, sino por toda la humanidad. Absolutamente y se los voy a agradecer que nos difundan y que digan de nuestra existencia para que se unan más personas y eventualmente queremos hacer una red con hijos y nietos de sobrevivientes de Latinoamérica. Pues felicidades por la labor, qué bueno que no se esté olvidando. Tienen las puertas abiertas con nosotros y ojalá esto pueda llegar a mucha y más gente y esto no pase como un simple acto X que sucedía normal. Por supuesto que no, realmente ese es el motivo de crear un grupo, no solamente de recordar la Shoah, sino realmente nunca más y vivir con una vida digna y que no haya más genocidios en el mundo. Pues muchísimas gracias, muchísimas felicidades.